Continuamos en esta patrocinada por la memoria, si lo ves. Hoy 19 de septiembre. Bueno, nosotros arrancamos nuestra caminata de allá, mira. De allá va. Listo. Este es el barrio Prisas de Mayo. Si lo veo, la comuna 20 tiene 11 barrios, ¿no? Pero la gente cree que todo sí lo ve. Ese es el barrio Prisas de Mayo. El del frente es el barrio Pueblo Joven. Y donde vamos a ir ahorita es la parte baja del barrio Prisas de Mayo. Sigamos hacia abajo. Patoneando la memoria por Siloeste. Martes, 19 de septiembre de 2013. Continuamos patonando la memoria por Siloeste. ¿Qué pusieron la estrella? ¿Buenas? ¿Cómo le van? Bien, aquí caminando. ¿Por qué pusieron la estrella? Preguntan ya. Un cerrajero de profesión, tenía tercero de primaria, vio que había muchos niños que llegaban desplazados por la violencia. Y él creó una institución educativa que llamaba Niño Jesús de Praga. Se volvió profesor de la noche a la mañana. Y él se soñó una estrella natural, la estrella de David. Porque no había energía y se alumbraba con velas. Las casas eran en blanco, en Cali, Carburo. Y comenzó a soñarse eso. Hasta que en el 73 se logró negociar con el Cali y se puso una estrella de cinco puntas. ¿Qué hubo? Estrella de cinco puntas. Y en el 2008 logramos cambiarla por una de 16 puntas. Pero iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973. Buenas. Buenas.